Me pedimos autorización para tener vivo como máximo en todo momento 100 millones de pesos. En este caso, prudentemente estamos emitiendo una primer colocación, aspiramos a lograrla y conseguirla por 70 millones en tres tramos. Un tramo más corto de 20 millones, un tramo media de duración de 25 millones y un tramo más largo de 25 millones. La Municipalidad de Córdoba sale al mercado de crédito de corto plazo y ya completó los trámites para la emisión de letras. Además, esta herramienta, dicen, les evitará los problemas de caja que tuvieron a comienzos de año. O sea que el objetivo de este tipo de emisiones tiene que ver con emisiones de muy corto plazo para apalancar el estrés financiero que se produce entre los vencimientos de los recursos y los gastos. ¿Pago de aguinaldos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Pago de aguinaldos, por ejemplo? Es para renta general. La calificación que tiene el Municipalidad de Córdoba en materia de crédito es como sacarse un 5 si uno califica el 1 o el 10. Es decir, la calificación, aspiramos que sea mejor en el futuro. No es una calificación fantástica. Es una calificación acorde a la circunstancia actual. Pequino evitó las consideraciones políticas, pero asegura que la provincia no coparticipó una masa de dinero que le corresponde a los municipios. Nosotros lo que advertimos es que hay un flujo total de aproximadamente 2.600 millones de pesos en el ejercicio de 2011 en base a las cuentas públicas de la provincia que consideramos que deberían ser sujetos a coparticipación. De esos 2.600, si fueran sujetos a coparticipación, indicaría que alrededor de 530 millones serían recursos para ser coparticipados con todos los municipios de la provincia. ¿A acuerdo a cuánto le corresponde? A los coeficientes córdoba, a Córdoba le tocaría aproximadamente 150 a 160 millones de pesos.